Maletín tratamiento de vidrio El maletín de tratamiento de vidrios es ligero y fácil de transportar. Está compuesto por los siguientes elementos. Sierra cortacristales. Es una herramienta manual de corte de parabrisas. La podemos usar para corte de cristales en un tiempo extremadamente corto, sin utilizar equipos eléctricos o hidráulicos. Film adhesivo. Película de rápida colocación y adherencia muy útil para el tratamiento de cristales templados. Rompecristales. Esta herramienta permite romper el cristal templado con facilidad y de forma segura. Es una minibarra de uña que nos sirve para apalancar y quitar guarnecidos. Corta cinturones. Muy útil para situaciones en que sea necesario el corte de cinturones de seguridad. Destornillador curvo. Su forma en la punta es muy útil para quitar grapas y elementos pequeños. Cúter hoja curva. Permite cortar hacia nosotros manojos de cable u otros elementos que tiendan a evadir el corte. Cúter. Muy útil para hacer cortes en la tapicería y zonas blandas. Conjunto carraca. Herramienta para desatornillar y desmontar elementos. Llaves allen. Tijera de poder. La podemos usar para cortar chapas finas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!